Boeing acaba de arrasar durante el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, show aéreo que se ha vuelto a celebrar después de pandemia. Durante algún tiempo estuvo sin poderse celebrar, pero lo que realmente llama la atención es que Boeing ha dado un golpe sobre la mesa y ha dicho, no estoy muerto. Quédate hasta el final de este video porque te voy a contar todo acerca de las ventas que se hicieron en uno de los shows aéreos más importantes del mundo. Bienvenidos a Aviadores de Corazón. Hola, 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 aviadores de corazón. Bienvenidos a un nuevo Nottingham y muchas gracias por haberme esperado con paciencia luego de dos semanas de intensa y profunda enfermedad. No solamente yo, todos aquí en casa, mi esposa, mi niña y yo. Aparentemente hasta donde he podido sacar mis propias conclusiones, pues nos dio COVID o al menos una nueva variante del COVID con un terrible dolor de garganta. Que me tuvo sin poder hablar por más de tres o cuatro días. Pero bueno, lo importante es que ya estoy aquí y hoy vamos a tener Naughty Layton. Así que estoy muy feliz. Acomódense y vamos a disfrutar de este interesante capítulo. Bueno, como acabo de decir, se acaba de celebrar un gran show aéreo, el de Farnborough. Y estoy muy contento porque Boeing y todos los que aman a la marca norteamericana, pues esta vez podemos decir Boeing la sacó del estadio porque en los últimos shows aéreos Airbus le ha venido dando una paliza a Boeing. Pero esta vez Boeing resucitó. Así que lo que vamos a hacer a continuación es que les voy a mostrar la lista o el listado de compras y de ventas que se ha hecho durante este show aéreo. Por eso va a tener aquí mis notas para poderles decir todo con precisión. Comencemos. Delta. Este pedido es supremamente importante. Recuerden, es uno de los tres grupos aéreos o las tres aerolíneas más grandes de los Estados Unidos junto con United y con American Airlines. Pues Delta acaba de firmar un compromiso en firme por, oigan esto, 100, 100 Boeing 737 MAX 10, la versión más larga de la familia MAX. Y además hay otro pedido opcional por otros 30 aviones más, lo que podría elevar este pedido finalmente a la increíble suma de 130 aviones. Así que Delta de esta manera se suma a las aerolíneas que compran el nuevo, muy nuevo 737 MAX 10. ¿Y por qué es tan importante esta noticia? Porque como les dije hace tan solo un par de semanas, Boeing está entre la espada y la pared con el Boeing 737 MAX 10, precisamente este modelo. Por lo que les expliqué del que posiblemente no van a poder terminar la certificación este mismo año 2022. Si quieres saber más sobre esa noticia, pues aquí te la voy a dejar para que no te la pierdas y puedas entender con claridad lo que te estoy hablando. Pues el pedido de Delta se comenzaría a dar a partir del año 2025 y sería de aproximadamente 13.500 millones de dólares. El holding de la aerolínea ANA, la nipona All Nippon Airways, acaba de anunciar también la compra de 20 Boeing 737 MAX 8 más 10 opcionales. O sea que este pedido podría llegar a 30 aviones. Importantísima noticia teniendo en cuenta que en Asia y sobre todo lo que es en China, el 737 MAX está pasando serios trabajos para poder ser vendido. Pero muy bueno que en otro país asiático como lo es el de esta aerolínea, pues puedan seguir vendiendo sus aviones. A Aviation Capital Group, un grupo o una filial de la japonesa Tokyo Century, también ha firmado un contrato por 12 Boeing 737 MAX 8, un pedido que suma un gran total de hasta 1.500 millones de dólares. A Aircap, un arrendador de aviones irlandés, acaba de firmar un pedido por 5 Boeing 787-9 Dreamliner, que suma la módica suma de 1.500 millones de dólares. Así es, ese es su precio de catálogo. Y de esta manera vuelven las ventas del golpeado Dreamliner, que por si no sabían, lleva meses detenido en fábrica y Boeing no ha podido hacer entregas de este avión debido a varios problemas que se han encontrado en el modelo. Por lo cual, esta venta es un gran espaldarazo para un modelo que ha venido sufriendo también bastante, como en general todo Boeing, ha venido sufriendo bastante con sus modelos más vendidos, el 777, el 787 y por supuesto el 737 MAX. Y para continuar con las buenas noticias para el Dreamliner, pues en este caso es Azerbaiyán Airlines la que se ha comprometido a comprar 4 unidades del más pequeño de la familia, el 787-8 Dreamliner, por un valor de alrededor de los mil millones de dólares. Y sí, hasta el momento les he hablado de 737 MAX 8, MAX 10, 787-8 y 9. O sea, los dos aviones más insignes de Boeing siguen a la cabeza en las ventas. Y ahora hablemos del impresionante triple 7-8 Freighter, la última versión carguera que ha dispuesto Boeing a la venta, el hermano menor del nuevísimo 777-9, que en este momento se encuentra en etapa de certificación. Pues el hermano menor, en su versión carguera, ha sido elegido por la aerolínea carguera Cargolux para reemplazar a su antigua flota de aviones Boeing 747-400. Así es, ha nacido el avión carguero que va a reemplazar a todos los 747-400 que están en el mercado y ese es el nuevo 777-8 Freighter. Un avión que tiene una capacidad de carga muy parecida o muy similar a la del 747-400, pero además, al ser un bimotor de altísima eficiencia, pues consume más de un 30% de menos combustible y las emisiones de CO2 o gases contaminantes al medio ambiente son mínimas, por lo que este avión se convierte en el avión ideal para reemplazar a las antiguas flotas de Jumbos de la serie 400 Cargueros, que hoy hay muchos de ellos volando en el mundo. Pues Cargolux ha elegido a este avión para reemplazar su flota, teniendo en cuenta que al día de hoy Cargolux tiene una flota de más o menos 30 aviones, así que al parecer este sería un pedido multimillonario para Boeing y sobre todo un espaldarazo, un golpecito en la espalda a Boeing para uno de sus productos que también está teniendo muchos problemas. Para regresar con el 737-10 Max, el más grande de la familia esta vez es Qatar, aunque aquí hay que hacer una aclaración que hace, esto es una novela donde hace apenas un par de semanas, Airbus dijo que la primera compra que hizo Qatar por 50 aviones, pues era un chiste básicamente y la realidad es que sí lo era, no era más que una simple carta de intención que tenía fecha de vencimiento, pues se venció y esa compra de esos 50 aviones que hace meses atrás yo anuncié aquí, pues fue completamente falsa o no se hizo, pero ahora Qatar ha dado el golpe sobre la mesa y solo dos semanas después de que Airbus se burlara de esa compra que nunca realizó Qatar, ahora sí la realizó. 25 aviones, 737 Max, 10 más otros 25 en opción de compra, lo que podría llevar a un gran total de 50 aviones, tal y como supuestamente se había dado en la compra anterior. Ahora son en firme, ya no son cartas de intención, son pedidos en firme, 25 aviones reales que compra Qatar más 25 más opcionados. Y esto parece otro capítulo más de esa novela tan increíble entre Qatar y Airbus, después de que Airbus negara la compra de los A321, pues Qatar había visto al 737 Max 10 en un principio, una compra fallida, pero ahora una compra 100% real. Así que súmenle otros 25 aviones al 737 Max 10 que se está vendiendo muy, pero muy bien. Y ojo, un avión que aún no ha sido certificado y al parecer no se sabe si se va a certificar. Y ojo, dejo esta noticia para finalizar. El grupo 777 Partner, un grupo con sus oficinas centrales en la ciudad de Miami, acabó de firmar durante este show también una carta de intención compra por 66, escucharon bien, 66 Boeing 737 Max, de los cuales 30 ya están definidos que serán 737 Max 8-200, que es una variante del 737-8 de máxima densidad para aerolíneas super low cost o ultra low cost de hasta casi 200 asientos. Pues este grupo 777 Partner es un grupo que se ha dedicado a la apertura de nuevas aerolíneas, varias de ellas low cost o tipo ultra low cost en Canadá y en Australia. Pero ha sido un masazo sobre la mesa sobre las ventas de Boeing 66 737 Max. Y es por eso que dije que esta vez es Boeing el que ha dado el golpe sobre la mesa el más fuerte y le ha dado una cachetada impresionante a Airbus en cuanto a las ventas luego de que si fuera Airbus el que durante mucho tiempo vendiera más que él. Así que ahí tienen las ventas de Boeing. Estamos hablando de 737 en sus versiones 8 y 10 Max. Se ha vendido como pan caliente. El nuevo 777 8 carguero. El 787 en sus versiones 8 y 9 Dreamliner. Mejor dicho, se han vendido todos los productos estrella de Boeing durante este show aéreo. Y ahora, antes de pasarle a las ventas que ha hecho Airbus, el gran fabricante europeo. Quiero recordarles que esta semana voy a hacer un gran lanzamiento de un nuevo producto que los va a beneficiar muchísimo a todos ustedes, pero muchísimo a todos. Sin distinción, todos se van a poder beneficiar de eso. Para que por favor actives la campana de notificaciones y te suscribas si aún no lo has hecho. Porque esta semana si viene un gran, gran anuncio que de seguro te va a encantar y del cual te vas a beneficiar. Los espero esta semana muy atentos. Activa la campana. Activa la campana. Y nos vemos esta semana con grandes y nuevas entregas. Y ahora vamos con las ventas de su archirrival Airbus. Y hablamos de su venta más importante durante este show. Una venta por 56 aviones de la familia A320. Por supuesto, ¿cuál más iba a ser si no es el avión más vendido del mundo? La familia A320 en su nueva versión Neo. ¿Por quién? Por la aerolínea low cost EasyJet que ya acumula más de 300 aviones con este pedido de la familia Airbus. Incluidos el 319, el 320 CEO y Neo y también el 321 Neo. LATAM. Nuestra amada LATAM también se sumó a las aerolíneas que compraron aviones y en este caso fueron A321 incluyendo A321 Neo XLR. O sea, el más novedoso, el que está en este momento en etapa de certificación y el que va a poder volar mucho más lejos. 4,700 millas náuticas. Una verdadera barbaridad. Vuelos de hasta 11 horas. Pues LATAM ha comprado 17 aviones A321, entre los cuales vienen algunos de ellos con variante XLR. Con esto LATAM buscará seguir posicionándose como uno de los grupos aéreos más importantes ahora pudiendo unir destinos muy lejanos con aviones de un solo pasillo con los nuevos A321 XLR. 17 aviones en total. Y esta vez Delta, ya no por el lado de Boeing, sino ahora también se suma al lado de Airbus y ha comprado 12 aviones más A220-300. Airbus A220, que no olviden que es el miembro más pequeño de la familia, que no es un Airbus, que es un bombardier, pero que ahora lo fabrica Airbus, el A220. Y Delta, que ya ha hecho otros impresionantes pedidos de este avión, pues esta vez sumó otros 12 aviones más, convirtiéndose en el operador de este modelo avión más grande de todo el continente americano. Así que ahí tenemos a Delta, para que no se enoje ni el uno ni el otro. A Boeing le piden 737 MAX 10 y a Airbus le piden su nuevo A220-300. Y por último, para finalizar, vamos a hablar de Embraer. Sí, nuestra amadísima Embraer, la suramericana, la brasilera, el fabricante suramericano de aviones, pues Embraer también tuvo unas importantes ventas durante este show aéreo. La aerolínea Alaska Air acaba de hacer un impresionante pedido de 8 aviones Embraer, 175 más, oigan bien, otra opción más por 13 aviones más, por un total de 21. Este pedido podría llegar, según precios de catálogo, a los 1.100 millones de dólares. Una excelente compra y un gran espaldarazo para el fabricante suramericano Embraer, que no ha estado pasando buenos tiempos en los últimos años. Y la aerolínea canadiense Porter Airlines acaba de hacer el pedido más importante. 20 aviones Embraer 195 E2 o de segunda generación. El Embraer más grande fabricado hasta la fecha, una vez que tiene una capacidad de máxima densidad de cerca de 140 pasajeros, avión de pasillo único, fuselaje estrecho y que ha pretendido ser desde el principio el competidor del A220, del cual les hablaba ahorita que Delta había hecho una compra. Pues esta es una excelente noticia para Embraer, porque hace mucho rato no se registraban ventas de este avión, que es un más novedoso producto. Uno de los aviones regionales más increíbles fabricados en estos últimos tiempos, pero que no lo han apoyado las aerolíneas, ha tenido pocas ventas, pero aquí durante este show logró tener un nuevo pedido por 20 aviones más. Así que de esta manera llegamos al final y se dan cuenta ustedes cómo los tres principales fabricantes de aviones del mundo, Boeing, Airbus y Embraer, se han repartido la torta de las ventas, porque siempre en estos shows aéreos es donde se realizan las ventas más impresionantes para las aerolíneas. Una vez más recalcando que Boeing ha salido como gran vencedor de este gran show aéreo. Ah, también sin olvidar algo, que fue la primera vez que Boeing mostró el muy nuevo Boeing 777-9 en un show aéreo al público en general y también el muy nuevo 737-10, curiosamente uno de los aviones más vendidos durante este show. Al parecer les funcionó la técnica de haber llevado el avión en físico para que lo vieran, lo tocaran, lo olieran, lo degustaran y lo compraran. Muy bien, aviadores de corazón, Dios los bendiga, nos vemos esta semana con un gran, gran lanzamiento que no se pueden perder. Así que activen la campana de notificaciones, también suscribirse y nos vemos esta semana con nuevas y muy poderosas entregas. Dios los bendiga, ahí nos vemos.